¡Ya! ¡Pum! Meclao, somos Meclao La misma historia con otro sabor Venimos de todos lados Con bailar en más mucho color Entonces baila conmigo Que te mezcla rompa el hielo y rompe el frío Meclao de todos lados Cambiando, somos piel y corazón Y somos la sangre que corre en la vena Así es el sentir de mi raíz Yo soy un colombiano, yo soy americano Yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, yo soy dominicano De la misma raza, del mismo color Baila, baila Que para bailar no necesitan lengua Baila, baila Vamos a bailar en la misma tienda Yo soy un colombiano, yo soy americano Yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, yo soy dominicano De la misma raza, del mismo color Somos los originales, super internacionales Escuchamos tu consejo y aprendemos tu moda Y aunque somos diferentes, a la vez somos iguales En la misma situación, en distintos lugares Somos internacionales Si no importa cuantos, somos los originales Somos internacionales Y somos la sangre que corre en la vena Así es el sentir de mi raíz Yo soy un colombiano, yo soy americano Yo soy un ciudadano, yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, yo soy dominicano De la misma raza, del mismo color Baila, baila Que para bailar no necesitan lengua Baila, baila Vamos a bailar en la misma tienda Yo soy un colombiano, yo soy americano Yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, yo soy dominicano De la misma raza, del mismo color ¡Eh! ¡Todo el mundo! Pero te lo siento así Con ver a la raíz Que pertenece En el mismo lugar En el mismo lugar Si somos la sangre que corre en la vena Así es el sentir de mi raíz Yo soy un colombiano, yo soy americano Yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, yo soy dominicano De la misma raza, del mismo color Baila, baila Que para bailar no necesitan lengua Baila, baila Vamos a bailar en la misma tienda Yo soy un colombiano, yo soy americano Yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, yo soy dominicano De la misma raza, del mismo color